Hoy vamos a hacer crema pastelera de vainilla de una manera muy fácil, muy rápida y que está buenísima ¿Os queráis? Venga, vamos al lío con la receta Esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestra crema pastelera Voy a utilizar bebida de soja y margarina sin nada de leche porque en casa ya sabéis que no pueden tomar nada de leche Vosotros podéis hacerlo con leche de vaca y con mantequilla que os va a quedar también fantástico, incluso mejor que la mantequilla de vaca le da un saborcito, un toque muy bueno Mirad, tengo medio litro de bebida de leche He separado unos 100 mililitros por aquí que la voy a reservar y estos 400 mililitros los voy a poner a calentar Eso es lo primero que tenemos que hacer Con media cáscara de naranja Si hacéis un litro de crema pastelera ponéis la cáscara entera Vamos a hacer medio litro, después la vais adaptando según para lo que la queráis utilizar Vamos a poner esto a calentar Ponemos esa parte de la leche por ahí con la naranja para que vaya infusionando y mientras vamos haciendo el resto de la receta Para medio litro de crema pastelera vamos a necesitar dos yemas Os voy a enseñar un truquito que yo utilizo para no tirar las claras No las tiréis porque con las claras vamos a hacer también un montón de recetas Tanto bizcocho como galletitas, merengues y otras cosillas Entonces voy a separar las yemas que es lo que necesito Las claras como habéis visto pongo aquí un vasito con un poquito de film Y lo que voy a hacer es congelar las claras Si no las voy a utilizar en el momento se congelan Las ponemos en un film para que vayan de forma individual Y luego las metemos dentro de un tupper o una bolsita de congelación Y las tenemos en el congelador para cuando necesitemos hacer una receta que solo lleve claras Mirad, yo lo que hago es de una en una, las cojo así A ver si lo podéis ver Las doy unas vueltecitas Y ya tengo mis claras individuales Porque hay recetas que necesito una clara y no voy a descongelar Después se quedan pegadas Y no sé, es más complicado ¿Vale? Eso hacéis así Le hacéis un atadillo Y después todos los atadillos los metéis dentro de una bolsa de congelación ¿Vale? Mirad, lo voy a dejar por ahí Y con la otra lo voy a dejar aquí Pero después la voy a congelar igual Es para no perder tiempo Es para que vosotros sepáis que las claras no se tiran Se pueden utilizar para cualquier otra receta Muy bien Esa después la congelaré también Haré lo mismo Haré un atillo Muy bien Tenemos nuestras dos yemas Le vamos a echar el azúcar Como siempre os voy a dejar todos los ingredientes en la cajita de descripción No os preocupéis que los voy a dejar todo apuntadito La vamos a batir así un poquito Las claras las voy a retirar Para que no os liméis Esto no lo vamos a utilizar Le vamos a echar por aquí Ahora nuestra maicena Harina de maíz También Venga, vamos a echarlo todo Como sabéis, yo no desperdicio nada Ahí le damos unas vueltas bien Para que no nos quede ningún grumito Que luego es muy desagradable encontrarnos grumos en nuestras cremas Esta crema pastelera os sirve para cualquier postre y para rellenar bizcochos Os voy a ir dejando una lista de reproducción Que sea solo para rellenos y coberturas de tartas O para lo que lo queráis utilizar Para unas copas Por ejemplo, queda muy bien Voy a bajar un poquito el fuego Ahí se va infusionando la leche con la cáscara de naranja Podríais utilizar también cáscara de limón O lo que os venga bien a vosotros Si no tenéis, no pasa nada Le echáis un poquito de vainilla Y listo Vamos a echar el poquito de leche que habíamos reservado Y vamos a ir también dando vueltas Para que se nos deshaga todo muy bien Bien deshecho No dejéis nada Si queréis hacerlo con la varilla Con la varilla Con un tenedor o con la batidora A vuestro gusto Mira, esto ya estaría Perfecto Muy bien Os podéis ir suscribiendo Si no lo habéis hecho Venga, dale al botoncito Y activar la campanita Sobre todo Porque si no activáis la campanita No os va a avisar cuando suba un nuevo vídeo Muchísimas gracias a todos Mira, ya tenemos la leche infusionada Calentita Entonces la vamos a ir incorporando En forma de hilo Ojo que no os queméis Muy poquito a poco Porque si la echamos toda de golpe Lo que nos puede pasar Es que se nos cuajen las yemas Entonces muy poquito a poco Echamos ahí una poquita Y movemos Bueno, perfecto Y ahora la vamos a echar ya toda Movemos bien Y ahora vamos a poner otra vez Todo esto al fuego Hasta que espese Ya lo tenemos bien deshecho No hay ningún grumito Pues venga Vamos a llevarlo al fuego Pues nada En la misma cazuela Donde hemos calentado la leche La volvemos a echar Yo la he lavado un poquito Porque esta cazuela Si no se me pega A veces un poco Entonces lo volvemos a echar ahí otra vez Y lo llevamos al fuego Removiendo sin parar Porque si no se os pega Removiendo sin parar Hasta que espese Le vamos a echar Como una cucharadita de vainilla Si no tenéis O no le queréis echar No le echéis Como ya le hemos echado La cáscara de naranja Podríais echar una de las dos cosas Pero a mí me gusta así Vamos a llevarlo al fuego Ya tenemos nuestra crema pastelera espesa La sacamos del fuego No se ha pegado nada Está espesita y caliente ¿Qué vamos a hacer ahora? Le echamos una cucharada de mantequilla o margarina Venga Ya se fue la cuchara por ahí bailar Dejamos que se derrita Que se funde muy rápido Con el calor de nuestra crema pastelera Y ya la tenemos lista ¿Habéis visto que fácil? Iremos haciendo recetas diferentes Vamos a hacerlas también de chocolate De café Y de un montón de cosas ¿De acuerdo? Esta es la básica Y como siempre vamos a empezar Por lo más básico Para ir subiendo En nuestras recetas La vamos a dejar enfriar Como la dejamos enfriar Cogemos un papel fin Y la vamos a tapar Tocando la crema pastelera Para evitar Que así Se nos forme costra Tenéis que bajarlo Mucho cuidadito Que esto quema Muy bien Venga Vamos a cortarla Veréis que rica queda Esta crema pastelera He probado un montón de recetas Y ya hace muchos años Que utilizo esta crema pastelera No la vuelvo a cambiar Es muy fácil Y sale buenísima Tiene un aroma También le podríais poner Un palito de canela A la leche Mirad Hay que toque bien Mucho cuidadito La vamos a dejar Que enfríe Por completo Antes de utilizar ¿De acuerdo? Hemos terminado Nuestra crema pastelera Y os voy a enseñar La textura Para que veáis Está espesita Y muy muy rica Esta es una básica De vainilla Y haremos más Y espero que os guste Hasta el próximo vídeo